Casi cuatro meses han pasado desde que un estudiante de 14 años fue atropellado en la costanera de Punta Arenas mientras paseaba a su perro. Este martes, Evelyn Gatica, la conductora del móvil que envistió a Damián Jaramillo, enfrentó a la justicia ante los ojos y la decepción de los familiares de la joven víctima. La conductora del vehículo fue formalizada por cuasi delito de lesiones graves, gravísimas en calidad de autora, pero quedó en libertad. Pese a que la Fiscalía solicitó como medida cautelar el arresto domiciliario nocturno, la medida fue desechada por el tribunal. Es un delito que lamentablemente tiene penalidades bajas, tiene un delito de simple delito, condenado de simple delito, pero consideramos que la conducción en sí es un riesgo, ¿no es cierto? El hecho de conducir ya es una actividad riesgosa y creemos que ella es un peligro por cuanto conduce de una manera no apropiada. El menor continúa internado en la unidad de tratamiento intensivo pediátrico del hospital clínico. Fuerte impacto que lo podría dejar con secuelas, aunque en estos 120 días posteriores al accidente ha presentado mejoría. Mejor a lo que estaba mejor de ese avión. En el fondo fue un milagro de Dios de que él aún esté con vida. Esa es la realidad. Y él iba con todo lo indicado en cuanto a señalización. Un hecho que dio un giro a la vida de una familia entera que ahora claman por justicia. El tribunal dictaminó 70 días para la investigación de los hechos que tienen a un joven de 14 años por casi cuatro meses internado en el hospital clínico de Magallanes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!